Vos que seguís más que yo, segurísimo que, como estás alguna vez así bien relatando el partido y ves todo. Yo la verdad, capaz que estoy equivocado, por eso te pregunto a vos, ¿qué tanta diferencia hay en el equipo del español? ¿Cómo se llamaba? Pau Nović. Ah, bravo. No, no era español, era serbio, creo, ¿no? Serbio, bueno, decían que venía de España. Vivía en España, ¿no? Sí. Yo la verdad es que veo... Nada. Poco y nada de variantes. Es un equipo que juega con el mismo parado, dinámica. Sí, muy cuadrado. Pero estuvo bien porque agarró algo que venía funcionando. No, lo felicito porque en el sentido de que, bueno, podés cambiar cuando las cosas buenas no se cambian. Puedo haber falencias y ahí sí yo voy. O matizar en algunos detalles que le gusten, ¿no? A donde yo veo que el equipo del otro llegó a una final, yo estaba, yo estaba, en el partido que le ganan a la América, no. Pero Chivas, aunque se enojen, vean el partido, lo que voy a decir, hasta que no echan a Fidalgo, Chivas no había partido un tiro al arco, creo. Pero es normal, ¿no? Y tenía que ganar. Es normal cuando te cambia. No, tenía que ganar. Y no vi nada que arriesgaban. Yo estaba en la cancha y decía, pero este equipo no va a arriesgar, va a quedar afuera, dije. Hasta que echaron a Fidalgo. Le pasa lo mismo a Chivas. Le pasa lo mismo a la semifinal contra América. O sea, el primer tiempo. Nada más que no le echaron a nadie a América, no pateó nunca a Chivas. No, no, nunca ataca para ganar, o sea, el último partido. Y hasta que le meten el gol, intenta hacer el partido para ganar. Y faltó... Pero era un partido igual al que tú estuviste en la cancha. Sí, igual, era la misma cancha y el mismo escenario. Un partido ahí. En el campeonato, pues yo lo sé. Y ahora yo estuve en este. Fue igual. Nada más que no vino la expulsión de América. Era el mismo escenario. Chivas no llegó nunca. Pero ahí entra el tema que vienen platicando ustedes, la calidad de los jugadores. Entonces Chivas sí tiene que compensar muchas cosas para competir. Y lo estaba haciendo. Te puedo hacer una pregunta. Por eso te digo... Yo, por eso algunas veces no hablo cuando no estoy en la cancha que tengo una vista periférica. Pero igual puedo hacer comentarios porque lo veo un poco. Claro. Chivas no... Ahí es donde yo considero lo que a mí me gusta como técnico. Vos dijiste algo recién y por eso yo resalto lo que hablábamos ayer. Ojo con la selección. ¿Tengo los jugadores para jugar de igual a igual? Tengo el jugador que, a ver, Chivas quiso. González o Gutiérrez marcan a Valdés. Beltrán marca a Fidalgo. Guzmán o Gutiérrez marcan a Jonathan. Pongo dos extremos mentirosos porque el extremo de antes, el que sabe, el que te encaraba. Alvarado. Te pongo Alvarado, Pérez. Y un 9 que recorra ahí Marín a los dos centrales. La línea de cuatro que el mozo marca a Quiñones o al que te pongan ahí. Y el otro que manda a Castillo. Pregunto, pregunto. Es lógico lo que pasó. Es decir, en toda mi vida que empecé a los 18 años a jugar y hoy tengo más de 70 años, veo siempre lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo crees que es ganarle? Si da algo en alguna jugada te la va a hacer. Y vos uno tenés para que te... Ya vamos a la calidad, ¿no? Claro. Uno solo vos tenés que es Alvarado. El otro tiene a Valdés que en una de esas te la hace. Quiñones. Quiñones que te la hace. Yendeja que te la puede hacer. Que Henry... No, 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 no. Entonces... No, 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 no. Claro, entonces yo algunas veces no quiero hablar porque voy a criticar. No es que critique. Es algo que cada vez me enseñan más que no estoy equivocado. Pero venimos hablando de lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas es la calidad del equipo, del jugador. Pero creo que es que es lo que es a Ricard, que si no tienes tanta calidad... Cambia el sistema. Acomodas el sistema para... A ver, a ver. Pero tú cómo cambiaría ese sistema por si... A línea de 3. A línea de 3. Porque yo juego contra Valdés y Henry te pongo 3. Ahora, a Quiñones que me lo siga a Mozo. Hasta su casa. Ah, entonces hay algo, hay algo que... Eliminas a un jugador, por decir ahí. Y sí, y tengo al otro pibe y si no pondría ahí, no sé, a Pérez, que es otro corredor. Sí, son corredores. Son dinámicas, dicen ahora. Pérez de carril. Sí, sí, sí. 95, entonces ya fue la Copa América y todo eso. Bueno, ahí había extremo. Vos habrás conocido Chupón Rodríguez. Sí, claro. Apolo Moreno. Sí, sí, sí. Apolo ahí, Chivas, sí. Lo viste en ese entrenamiento, ahora eso voy. Sí. ¿Sabes a quién le pegaba este, al venado? Al venado. Sí. ¿Al venado? Sí, yo lo podía agarrar. Y chiquito así, yo le decía, me haces otra más y te aviento al árbol, le decía yo. Al árbol, la vía de árbol de ahí. Y me iba al vestidor y te iba allá, le decía, y si mañana vienes igual, peor, le decía yo. Sí. Me picaba para allá, me picaba para acá. Lo tuve, lo tuve en la juvenil. 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 Para adentro, para afuera, no. Ahí en la juvenil. Ahí dice nueve. Y lo criticaron, la rompió y lo criticaron porque con zapato naranja, rojo. La prensa menos de un jugador joven que cómo encaraba, qué virtudes tenía, qué calidad tenía. No, se fijaron, esa es la prensa de acá. Ahí está el chiquito. Hoy es su cumpleaños del venado. Hoy es su cumpleaños. Felicidades venado. Felicidades compadre. Ya le mandé su mensaje en la mañana. ¿Ah, sí? Para que no chille. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Claro, pero los extremos... Ese jugador, en lo que hizo el día contra Brasil acá en el Jalisco, en la selección mayor, que hizo explotar el estadio cuando entró y empezó a hacer su gambeta, y en Argentina ya lo ponen como Maradona, Mendes... No, lo venden en diez palos. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que allá te... Lo enaltecen. Y acá te quieren hundir. No, lo venden en diez palos.